El más bajo quería cogerle el neceser, pero ella negó con la cabeza con una sonrisa. La sal crujía bajo sus zapatos mientras descendían flanqueando a Marisa. Apestaban a cerveza y a cigarrillos. «¿Eres modelo?» preguntó el alto. «No». «¿Qué significa M.L.?» preguntó el bajo, señalando las letras impresas en el neceser. «Son mis iniciales». «¿Y cómo te llamas?» «Yo soy Sid, él es Paul», dijo el alto. Paul sonrió, mostrando unos grandes dientes amarillentos. Llegaron al pie de la escalera y ella les dio las gracias y se soltó del brazo. «¿Te apetece una copa?» «Gracias, pero me voy a casa», dijo Marisa. Los tipos aún bloqueaban la mitad de la escalera y la riada de gente pasaba sorteándolos. Permanecieron un momento esperando, sopesando la situación. «Venga, es Navidad», dijo Sid. Marisa se apartó, dejando que los pasajeros se interpusieran entre ellos. «¿O podemos llevarte en coche?», añadió, abriéndose paso para acercarse. Paul lo imitó, apartando a un chico de un empujón. Tenía unos ojos penetrantes y desenfocados al mismo tiempo. «No, de verdad. Tengo que volver a casa. Pero gracias, chicos. Felices Navidades». «¿Seguro?», dijo Paul. «Sí, gracias». «¿Podemos sacarnos una foto contigo?», preguntó Sid. «¿Cómo?». «Sólo un selfie con nosotros. Nos gustan las chicas guapas y así tenemos algo que mirar por la noche, cuando estamos solos y ateridos en la cama». La miraban de un modo que a Marisa le hizo pensar en un par de lobos. De lobos hambrientos. Se situaron a cada lado, pegando la cabeza a la suya. Mientras Sid sostenía con una mano el iPhone y sacaba un par de selfies, ella notó que le ponía la otra mano en el trasero y luego empezaba a deslizarle los dedos entre las nalgas. «Genial», dijo apartándose. Ellos le mostraron la foto. Tenía los ojos muy abiertos, aunque no se la veía tan asustada como se sentía por dentro. «Estás muy buena», dijo Sid. «¿Seguro que no te podemos convencer para que vengas a tomar una copa?». «Tenemos vodka, Malibú, vino», dijo Paul. Marisa miró hacia el puente y vio que aún había algunos pasajeros cruzándolo. Luego se volvió hacia ellos y esbozó otra sonrisa forzada. «Lo siento, chicos, esta noche no». Alzó la mirada hacia una de las cámaras de vigilancia que había en lo alto, encerrada en su domo de plástico. Ellos siguieron su mirada y, finalmente, parecieron captar el mensaje y se alejaron. «Menuda zorra engreída», oyó que decía Paul. Ella se quedó atrás, aliviada, mirando cómo se dirigían hacia un coche aparcado junto al bordillo, pero apartó los ojos cuando echaron un vistazo atrás. Oyó risas, el golpetazo de las puertas y el ruido del motor al arrancar. Sólo se dio cuenta de que había estado conteniendo el aliento cuando el coche se alejó de la estación. Suspiró y vio que los últimos pasajeros bajaban por la escalera. En lo alto de todo, divisó a un hombre apuesto de poco más de cincuenta con su esposa, una mujer muy pálida. «¡Mierda!», masculló entre dientes, apresurándose hacia una de las máquinas expendedoras de billetes y fingiendo que se concentraba en la pantalla. «¡Marisa, te he visto!», exclamó la mujer con voz ebria. «¡Te he visto, zorra!», sonó un redoble de tacones en la escalera. La mujer venía disparada hacia ella. «¡Ginet!», gritó el hombre. «¡Tú déjanos!», gritó la mujer, llegando a la altura de Marisa, pero deteniéndose a dos pasos. Esgrimió un dedo alargado a unos centímetros de su cara. «¡No te acerques a él!». Tenía los ojos inyectados en sangre y la cara roja e hinchada, y el carmín se le había corrido sobre las arruguitas que rodeaban su boca. «¡Ginet!», siseó el hombre, dándole alcance y apartándola. Aunque eran de la misma edad aproximadamente. Pedido, «¡No te acerven nos�amos!», Gracias.